Hiper sensibilidad, si, debe ser eso, una alteración genética, una hipersensibilidad, un estar aquí en la búsqueda y en la huida, estar ebrio para no enfrentarse con la ferocidad cotidiana, para no percibir con claridad esa sensación de haber perdido otra vez el camino, otra vez sin cabeza en las noches de desorden y poesía, el mañana está marcado y la plasticidad se hace más y más resistente ante otros modos, otros quehaceres, sea ello piel, sangre o modelar alternativas y hacerlo imposible, lo que queramos, lo que podamos, en cualquier lugar, no importa el tiempo, sólo estar aquí, tratar de estar seguros, con esta, la estirpe ambulante que hemos elegido, con los amigos a los que miraremos a la cara, a los que estrecharemos manos y cuerpos, ellos, los niños perdidos que se reencuentran en las soledades, que aprenden a leer poesía, que se atreven a proponer, a viajar hacia delirantes encuentros, siempre en la carretera, entre las luces naranja, reflejos y deformaciones bajo la lluvia radiactiva, extraviados, abren sus gargantas entre el humo, abren sus retinas, son reyes del corazón y sus conductos cristalinos fluyen, y si no que hacer, envejecer sin más, buscando siempre ítaca o nínive, o tras el conejo de alicia, quien no quisiera agarrar algún cronopio para engancharse al mundo compasivamente, y como no sustraerse al poder de ellas, las reinas de la creación, segregando vida en cascadas de alegría, todas luz para los corazones ensombrecidos, pero hay otros por ahí, muchos, les llamaremos mayoría, normalidad y corrección, a veces asustados en ocasiones perversos, y hay prohombres de la tecnología y el capital que fabrican, al levantarse, situaciones en que el odio y la maldad prevalecen, que toman sus decisiones, les llaman, la verdad, y empiezan guerras, que dicen malqueridas pero inevitables, como seguir soportando tantos siglos de infamia, como no expulsar a esos perros de la asamblea de la humanidad, que será pues la sensibilidad, no estar cuerdo, no asumir lo televisado, no dar por sentado, no creerse las mentiras, las crisis, la trampa de tenernos siempre medio ahogados, siempre con miedo, decir no es fácil, solo debes señalar, exponer y actuar, ahora es un momento tan bueno, como cualquier otro, Félix Mencar, del poemario inédito, Desolación entre las revueltas.